Bienvenido a otro vídeo de Squadbuster Hoy tenemos buenas noticias Como habéis visto en la miniatura Y es que parece que tenemos ya A la vuelta de la esquina la actualización De la cual hablaremos en breve Pero antes hay dos cositas Más importantes que te tengo que recordar Primero canjea tu cofre Te vienes aquí a la tienda Y hoy tienes doble ticket 200 tickets por el día 5 el ticket de moda Así que maravilloso e increíble Acuérdate que esto es cada 24 horas Tenemos por supuestísimo Una nueva oferta ultra Por si te planteabas conseguir al pollo En forma ultra de alguna forma Ahí tienes que estar Bien listo y por si te la estás Planteando comprar El código SAMU LIMALIMON siempre te ayuda A apoyarme Un poquito me encanta porque Sigue poniendo que tengo algo gratis Aclaro otros pollitos Válgame la remundancia y bueno tenemos aquí Eventito de tara Nuestra recompensita Vamos a aceptar a Jota y a Daniel Para que jueguen un poquito Y hablemos de la noticia del día Y es que Squadbuster acaba de publicar Esta miniatura en la que Bueno muchos me diréis Samuel ya lo sabíamos Pero vamos a hablar porque hay datos Muy 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 interesantes en esta miniatura De momento vemos a Frank A poco y a Rufs los estamos viendo uno para uno Ya es directo ya es maravilloso Pero analicemos varios de los datos que podemos ver en la miniatura Y que espero mañana nos cuenten con gran nivel de detalle Así que muy atentos Porque ahí estaremos para verlo a primerísima hora Vale Tenemos a Frank Que parece ser que será defensor Me flipa el diseño Es decir Me alucina Lo estamos viendo en modo ultra Que eso es un detalle importante No vemos nada Ultimate Cuidadito aquí Y será De rareza especial Vale Me llama la atención Es decir Un tanque como Frank Molaría bastante verlo en juego Segundo personaje Tenemos a poco Tenemos a poco Comunidad común Y claramente tenía que ser Una unidad de sanación ¿No? De apoyo Y oye Deseando ver Porque lo estamos viendo En su forma Bebe Y tiene una guitarrita de botones Es la cosa más mona Que he visto En la faz de la tierra Por último Y lo que más me ha llamado la atención Rufus Un personaje que nunca he llegado a probar En Brawl Stars Pero lo conozco bien Que será de rareza épica Atacante a distancia Y lo estamos viendo En su forma Super Así que Oye Tema de Personajes Quiero vuestras teorías Ahora mismo Abajo en la descripción Y si queréis hablar del tema Podéis ir al Discord Que seguramente Estarán todos Diciendo Pero que se viene Así que Ya sabes No te pierdas Y suscríbete Porque se vienen noticias Se vienen noticias Vale Que más podemos analizar De esta temporada Un poquito spooky Estamos viendo A los bots Normales Transformados En una especie De murciélagos Demoníacos Supongo que serán Nuevos enemigos Y un dato Y un dato importante Un dato llamativo Es que estamos viendo El Kaiju El Kaiju Que aparece En el mundo Desértico Lo estamos viendo Como Como si fuera Una especie De Frankenstein No sé Tengo que decirte Así que mira Con todos estos datos Que tenemos Yo creo que ya podemos Empezar a teorizar Fuertemente En En que van a hacer Los personajes Ya digo Wow Tendremos para hablar De poco De Roof Tal Tengo muchas ganas De ver el sneak peek Solo una miniatura Ya te da para hablar Una auténtica barbaridad Y una auténtica locura Tengo que Tengo que decírtelo Tengo que admitírtelo No admito una queja De verdad Déjame abajo Lo que opinas Y oye Mañana Tendréis Vídeo De pues Los que quiera Que nos traigan Que por favor Que esté bien Lo que si tengo que decir Y cosa que me fascina Es que sabían Pues que Alguna cosilla Se filtró Y han dicho Se filtró Pues aquí lo tienen Los tres personajes Que tenían que salir Los que en el anterior En el anterior vídeo Pudimos ver Que salía 36 de 39 Aquí están los otros tres Para que haya 39 Pero si es cierto Hay que decir Que no dan ningún ápice A ningún tipo De sorpresa nueva Como a lo mejor En las otras Se podía ver O se podía estimar ¿No? Así que Nada Ahí lo dejamos Ahí lo tenemos Y yo te voy a decir Un par de cositas La número uno Espero que estés jugando Tus piñatas Aquí como siempre Tenemos a Roberti Que farmea como un campeón Y que nos tiene Consiguiendo palitos De piñata A La leche Me acaba de dar Un doctor T Por la carísima Oye Pues ni tan Ni tan mal Tengo otro por aquí Pues se abre Pues no hay ningún problema Yo lo abro para todos ustedes Madre mía Oye Estos Estas piñatitas Ni tan Pero que Tan mal Tengo que Tengo que decirlo todo De verdad Ya os traje un vídeo ayer Hablando de cómo estaba la situación Con Squad Buster Más de 150 comentarios Estáis locos Estáis enfermos Pero ahora solo nos queda Esperar Y teorizar Y de nuevo te repito Tenéis una oferta De pollitos Por si queréis Conseguir Pues Algo Es decir Yo te tengo que decir Que si me vengo aquí A mis polluelos Me vengo aquí A la gallina Pues tengo unos poquitos De hecho Y para que veáis Que yo Apoyo al canal Samulima Limón Con el codiguísimo Samulima Limón Yo me voy a venir aquí Le voy a dar a comprar Y le voy a dar a comprar Y me he comprado 50 pollitos Porque Me interesaba Tener unos pollitos Para cuando salga La nueva actualización Y comenten el sneak peek Y pues me abro Unos cofrecitos De Fucking Mother Aquí Maravillosos Con un cofre doble Y Unos tiquecitos Y el otro Pues lo dejaré Pues por si ustedes Queréis que Lo abramos Que esto durará Supongo que Hasta el domingo Lunes Dicho esto Chicos Ya no puedo decir Más nada Me voy a echar Mis partidas Del día Que Sé que muchos Me habéis dicho Samul No puedes dejar El vídeo Sin una partida Y te digo Ok Tranquilidad Haya paz Haya amor Y Y ya está Y no te puedo decir Mucho más Porque no Tengo más Información al respecto Pero estoy bastante Emocionado De verdad Me flipa Que con Squadbuster O igual que el resto De juegos de Supercell Cada una de las cosas Que hacen Deje pistas Para el siguiente Y una pista Y otra pista Y otra pista Y una pista Detrás de otra pista Y eso es Eso es maravilloso Porque seguro Seguro que de De lo que hemos visto En las miniaturas Vamos a poder Mañana ver Mil de las cosas Que se entiendan Que se interpreten De otra forma Tengo muchas ganas Eh Porque Supercell No hace cosas al azar Eso hay que Eso hay que admitirlo No están locos Bueno Quizá un poquito Pero no están locos Así que Nada Ahora como digo siempre Y ya digo Estoy bastante contento Bastante emocionado De poder De poder Traeros contenido Eh En primicia Veremos a ver Que os puedo traer Que eso es otra La verdad que me gustaría Saber que os puedo traer Y Y oye Que de verdad Ojalá merezca La actualización La pena Y la gente Se anime Un poquito A retomar Y a Y a jugar ¿No? Aunque sea Una unidad De Una unidad De poquito Eh Me voy a intentar Concentrar un poquito Solo Un poquito Porque estoy aquí Hablando con ustedes Me he dado cuenta De que voy Octavo Y he dicho Ops A lo mejor Y solo a lo mejor Debería ponerme un poco Un poco Las pilas No voy a intentar Conseguir otra arquera Para que me dejen Eh Vivir Tranquilísimamente La arquera Efectivamente Fue todo lo que quería Me he dado cuenta De que tengo una furia ¿Vale? Entonces Voy a dejar la furia De momento de lado A ver Este señor No creo que se quiera enfrentar No debería enfrentarse A nosotros Eh Vamos a venir esto por aquí Voy a dejar el cofre abierto De momento quiero Quiero más Farmear unidades Que otra cosa Vale Pipipim Perfecto Diez segunditos Seguimos quinto Cosa que está muy bien Porque lo que yo quiero Es que pase El tiempo Tres Dos Uno No me puedo creer Que lo haya abierto En el último microsegundo Bueno Soy un poco desgraciado Soy un poco desgraciado Pero lo importante Es participar Chicos Acordaos siempre Cojo una monedita Y ahora Bola ¿Verdad que no? Bruja Es algo que me gusta más Dejo los hechizos De brujita por ahí Y ahora vamos a ir al medio A ver si nos podemos pegar Y sorprender a alguien Porque el hechizos de furia Chicos Siempre sorprende Y cuando digo siempre Es siempre Te pillé Te pillé Te pillé Te pillé Te pillé Te pillé Ay Dios mío Ahora voy noveno No No empecemos con la tontería Que voy noveno Y entre noveno y noveno Me muero Vale De momento tanqueo un poquito Vamos a ver que nos sale de aquí Creo que la chica tanque es God Lo que pasa que no sé Pero bueno ¿Puedes dejar de lanzarme cosas? Por favor Lo bueno es que tengo la curación Pero vamos apretados Tanto de De tiempo Como de recursos Lo bueno Es que en este tipo de modos Chicos Y esto es una realidad En medio Empiezan a ocurrir cosas En cuanto el El tiempo Empieza a pasar Entonces me he venido aquí Al Al A las afueras Para dejar que los usuarios Empiecen ahí A morir Y Y rezar Porque Bueno tenemos una furia Que eso también está muy Pero que muy bien Ya digo Yo sigo farmeando por aquí Perfecto Venimos por acá Sigo farmeando Sin prisa Venimos por aquí Mira este Este tiene pinta de que quiere morir Vale Acaba de morir Justamente lo que os he dicho Justamente lo que os he dicho Pipipin Perfecto Robiño Perfecto Robiño 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 Vamos a ver Pero porque queramos. Corre, 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 corre. No me lo puedo estar creyendo, no me lo puedo estar creyendo. No, eh. No, 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 no me lo puedo estar creyendo. Ha venido el último momento y me habían matado a montapuercos. Cosa que me ha hecho tener un poquito de unidad de miedo. Esto por aquí. 1.100 puntitos. Madre mía. Maravilloso. Es increíble. Vamos a abrir un cofre común. Súper grande. Que me viene increíble porque me da 27 arqueras. Que es apabullante e increíble. Y vamos a completar lo que viene a ser a la tara. Pero antes reclamo otro común grande a ser posible. Te lo agradezco. Muy amable, tengo que decirte. Y vamos a darle aquí. Maravilloso e increíble. El modo este no me agrada. El modo este cofre ganga es un modo que me hace ponerme bastante nervioso. Te tengo que admitir. Te tengo que decir, ¿vale? Entonces. Me voy a venir aquí. Voy a abrir otro cofre. Voy a pillar la arquera que era exactamente lo que quería. Y lo que estaba buscando. Digo, no me va a dar ni una monedita de oro. ¿De verdad no va a salir? Que tarden tanto los cofres en salir. Me parece una auténtica barra basada. Pero te lo digo sin ningún tipo de broma. Que tengas que esperar tanto. Es increíble. Pero bueno. La vida a veces da lentejas. O las tomas. O las dejas. Vale. Vamos a farmear un poquito. Ya deberíamos tener más que suficiente para ir abriendo. Y ahora toca intentar abrir la mayor cantidad de cofre posible. Vamos a pillar el turbito. Me voy a venir aquí. Vamos a pillar un boh. Por si... Pues porque patata. Vamos a pillar congelación. Y esto por acá. Y así se entretienen. ¡Ay! El doctor te me hubiese venido extremadamente bien. Te voy a decirlo. Venga. Un col por acá. No hay cofre. No hay cofre. Vale. Acaban de abrir ese que va... Quiero este de la esquina. Perfecto. Colte evolucionado. Está bien. Voy a seguir quitando los tubos de la gente. Flipo porque sigue viva el tema de la olla de los elementales. Cosa que me parece más... ¡Oh! Mortis. Mortis. Mortis sabe cosas. Mortis sabe... Vale. Vamos a destruir a estos dos porque nos va a dar gemas. Y eso también está muy pero que muy bien. Primo. Que me da... Odio que en estos modos me den llaves. Lo digo porque tienes oro infinito como el que dice. Y sin el que dice. Bueno. Me acaba de lanzar todo un rayito para que sufras. Y quiero abrir el de abajo. ¿Me da tiempo de abrir el de abajo? No me da tiempo de abrir el de abajo. No me esperaba menos. Vamos a pillar un dynamite que está muy pero que muy bien. No me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo. Así me da tiempo. Eso es. De aquí no quiero nada. Y pillo un vuelvo evolucionadito. Bueno. Me da tiempo a subir. Me da tiempo a subir. Me da tiempo a subir. Me da tiempo. Vale. Si me ha dado tiempo. Vamos a pillar una pan para las curaciones. Y para que cada vez que abramos un cofrecito nos dé cositas. Buah. Es que cofres ganga es un tema. Cofres ganga es el tema. Abrimos el cofre. Amigo. Solo tú encuentras leña. Me acabas de pegar una buena leña. Tengo que decirlo. Vale. Me voy a guardar el tema del superhielo. Por si de verdad hacemos alguna batalla acampal. Abro un cofre por aquí. Me da algo evolucionado que necesitaba en mi vida. Abro un cofre por aquí. Me da un dynamite que no necesitaba en mi vida. Abro... Me da tiempo a abrir el cofre. Me da tiempo a abrir el cofre. Me da tiempo a abrir el cofre. Increíblísimo. Sigo con el superhielo. Me voy a venir al tesoro porque necesito gemas. Penny puede ser la clave de esta victoria. Dame otra Penny. Dame otra Penny. Dame otra Penny. Y efectivamente. ¿Dónde está el tesorito? Ah, no lo he cogido. Maravilloso. El tesorito está arriba. Arriba, 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 arriba. Venimos por aquí. Vamos a pillar otra doble PAM. Maravillosa e increíble. Donde las haya las PAM. Venimos por acá. Seguimos con una ventaja abrumadora. Seguimos. Penny. De Penny en Penny tiro porque me toca. Me vengo por los laterales. Esquivando, esquivando. Abro un cofre. Cuidadito, cuidadito que viene. Cuidadito que viene. Cuidadito que viene. Ha huido. Ha sabido huir. Pero porque no sabe que ahora mismo nosotros estábamos más débiles. Un Doctor T como tanque. Es una buena unidad. Y de momento hay que tener cuidado. De momento hay que tener cuidado. Pillo un Optimus Prime. Sigo teniendo una unidad de tesoro por aquí. Entonces me voy a hacer un poquito el sueco. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Parece que voy mal. Pero voy muy bien. Hacedme caso, eh. Hacedme caso, hacedme caso. Vamos a abrir este cofre. Vamos a pillar una curandera guerrera. Y ahora mismo ya nos falta pegarnos con alguien. Voy a ver si... Bueno. Madre, 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 madre. Vale. Perfecto. Cuidadito por aquí. Cuidadito por aquí. Que se han querido pegar. Eso es. Pegamos, pegamos. ¡Uuuu! Estaba... Parecía que estaba desconcentrado. Pero no. Vale. Pues quedamos en primer puesto. Maravilloso. Increíble. Listo para la actu de mañana. No nos vamos a engañar. Me dan un épico, grande, maravilloso y fabuloso. ¡Doble! Hay un rey bárbaro doble. Son cosas que uno quiere escuchar en la vida. Que uno quiere escuchar en la vida. Y abrimos, por supuestísimo, la tara. Que para eso me he echado estas dos unidades de partida. Y... Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.